Bitácora Empresarial Cámara de Comercio y Armenia Una cámara para todos Hola amigos de Vistar Cora Empresarial Mi nombre es Rubén Darío Acevedo Dueño de Fruer de la 16 Ubicado en la carrera 16 1154 Teléfono 734 2385 Y celular 320 688 2217 El horario de atención es de 7 de la mañana a 6 de la tarde Tenemos domicilio sin recargo Bueno tenemos papa pastusa Vendemos papa capira, papa creolla También tenemos hortalizas como batavia, coliflor, brócoli Todas estas cositas que son muy necesarias en la canasta familiar También tenemos frutas traídas propiamente del valle Tenemos como lo que es la papaya maradol Tenemos también la piña oromiel Tenemos uva revlon, uva chilena Muy buena, tenemos muy buenos productos Procuramos comprar propiamente a los cultivadores Para que así tener un mejor precio para los consumidores Nuestros agradecimientos a la Cámara de Comercio Por poder llegar hasta sus hogares Yo soy formal Bitácora Empresarial Cámara de Comercio de Armenia Una cámara para todos